Jesús, al entrar al templo, se puso a echar a los vendedores, diciéndoles, está escrito, mi casa será una casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y diariamente enseñaban el templo. Los sumos sacerdotes, los escribas y los más importantes del pueblo buscaban la forma de matarlo. Pero no sabían cómo hacerlo, porque todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio es un Evangelio breve, cortito, y que nos habla de esta reacción que Jesús tiene frente a aquellos que están vendiendo en el templo, haciendo comercio en el templo, comercio de las ofrendas que los judíos ofrecían en el altar, en ese altar que veíamos en la primera lectura que había sido bendecido, luego de haber sido ultrajado por los paganos, y a que los judíos le tienen tanta devoción. El templo es el lugar donde reside para ellos la presencia de Dios. El Santo Santorum, que es el lugar donde el sumo sacerdote solo puede ingresar una vez al año, era el lugar del encuentro, era el lugar donde de alguna manera se hacía Dios presente para ellos. Y por eso la santidad de ese templo, por eso hasta hoy los judíos lloran delante del muro de los lamentos, la destrucción definitiva del templo de Jerusalén. Y Jesús, hijo de su cultura, judío, también es alguien que siente respeto y siente que el templo tiene que ser un lugar digno, un lugar respetado, un lugar donde en definitiva la gente viene a poner delante de Dios también y ofrecer a través de esos sacrificios su propia vida. Y hay quienes han transformado este lugar en eso, en un lugar de comercio, en un lugar de tráfico, de mercancías. Ahí están quienes venden los animales para los sacrificios, quienes convierten las monedas porque venían de toda la diáspora, ¿verdad? Todos los judíos que venían de todos los distintos lugares del imperio a ofrecer también una vez al año, ¿verdad? sus sacrificios en el templo de Jerusalén. Pero todo eso se ha ido como de alguna manera desvirtuando. Y lo importante ya no es el alabar a Dios, ya no es el honrar a Dios, lo importante ya no es vivir esa experiencia, encuentro con Dios en el templo, sino que se ha transformado en un lugar simplemente eso, de comercio, un lugar que ha perdido, se ha ido vaciando de sentido, se ha ido vaciando de contenido. El Evangelio, Jesús en el Evangelio muchas veces nos invita a que vivamos esa conversión necesaria de pasar de alguna forma de esos sacrificios que se ofrecían para poder poner realmente el corazón en las cosas. Misericordia, quiero y no sacrificio, dice muchas veces el Evangelio, ¿verdad? Citando Jesús a los antiguos profetas del Antiguo Testamento, que invitan a eso, ¿verdad? De alguna manera a poder poner el corazón en lo importante. Y en definitiva lo importante es la mirada puesta siempre en Dios y la mirada puesta en las necesidades de nuestros hermanos. Todo esto genera desconcierto y genera sospechas y genera dudas en los sumos sacerdotes, los escribas y los importantes del pueblo, dice el Evangelio, ¿verdad? Que buscan la manera de matar a Jesús. El anuncio que Jesús hace, la predicación de Jesús, aquello que Él viene a anunciar, pone en jaque en definitiva esas estructuras políticas y religiosas, en este caso las estructuras religiosas, que son en definitiva también estructuras de poder y que hace que, bueno, muchos de estos que tienen sus privilegios de alguna manera asegurados, sientan que lo que Jesús viene a anunciar o lo que Jesús viene predicando, pone en riesgo. Entonces esos sitios, esos lugares de privilegio y de poder que ellos ocupan. Y por eso, bueno, el poder mata, ¿verdad? El poder cuando hay algo que lo pone en jaque, que lo pone en peligro, busca la manera de eliminar a aquel o aquello que pone de alguna manera en jaque esa situación. Y es por eso que Jesús va a terminar en la cruz, ¿verdad? Porque en definitiva hay quienes se resisten a ceder a esos privilegios, hay quienes se resisten a ceder a aquello que, bueno, que de alguna manera se sienten, aquello de lo que se sienten dueños, de lo que se sienten propietarios y que es una estructura que excluye, que deja a mucha gente afuera. La lógica de funcionamiento del Templo de Jerusalén, con sus distintos patios al que iban pudiendo acceder, según su nivel de purificación unos u otros, era una estructura que segregaba, que discriminaba y que en definitiva iba dejando a mucha gente por fuera, digamos, de esa posibilidad de acercarse a Dios. Bueno, pedirle al Señor que nos haga conscientes también de en qué medida quizás también nosotros caemos en esas lógicas de segregar, de discriminar, para que, por el contrario, seamos nosotros quienes ayudemos a otros a acercarse a Dios, seamos nosotros quienes de alguna forma o de otra podamos ayudar a todos aquellos que quieran, ¿verdad? y que busquen esa cercanía, ese conocimiento de Dios, poder acceder a ello, que puedan descubrir en definitiva el amor y la misericordia de Dios que debería manifestarse a través de cada uno de nuestros actos, que debería manifestarse a través de lo que nosotros, cada uno como creyente, pero en el conjunto de nosotros como Iglesia, vivimos y queremos transmitir. Que así sea.